Todos nosotros estamos acostumbrados a escuchar nuestra propia voz continuamente, pero así no es como el resto de las personas la oyen. Cada vez que escuchamos nuestra voz grabada podemos oír esa diferencia y muchos se hacen la siguiente pregunta, ¿es eso y yo? Muchas veces cuando nos oímos grabado no percibimos los graves que tenemos y que las frecuencias de onda del sonido reverberan por todo nuestro cuerpo. Entonces nos suena bastante rara, la verdad. Las ondas sonoras que captan nuestros oídos son resultado de la voz que emitimos al exterior y de las vibraciones de nuestro interior. Ambas se combinan para dar como resultado el sonido que escuchamos de nuestra propia voz, pero al grabarse faltan esas vibraciones interiores. El resultado es un sonido más agudo, más voz de pito, aunque ¿cómo percibe esto, por ejemplo, un actor de doblaje? A raíz de escucharla, sobre todo por ir viendo trabajos que ha sido haciendo anteriormente, pues uno al final se acaba acostumbrando. Aunque luego, bueno, pues cuando los profesionales, los que nos dedicamos a esto, hablamos normal con las personas normales, pues bueno, hablamos normal, no igual que nos ponemos en un micro. Por tanto, simplemente es algo que hay que aceptar. Nuestra voz puede no sonar tan bonita como uno cree. Gracias. 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 Gracias.